Bien, vamos a continuar con el funcionamiento de los diferentes componentes que tiene Visual Basic para manipular unidades de disco y su contenido. En la grabación anterior hemos visto cómo podíamos colocar tanto el control para las unidades de disco, el drive, el control para las carpetas, que es el dir, y el control para los archivos, que es el file. Como hemos podido comprobar anteriormente, el hecho de haber colocado estos tres componentes, al momento de ejecutar, no quiere decir que los tres funcionen de forma ligada. Esto quiere decir que si cambiamos de carpeta con un doble clic, fijaros cómo los archivos no cambian. Lo mismo si cambiamos de unidad. ¿Lo veis? Con la cual cosa, estas tres herramientas no vienen enlazadas. Esto lo tenemos que hacer nosotros desde el código. El código para enlazar estas tres opciones, que evidentemente tienen que trabajar juntas, es muy fácil. Para empezar, realizaremos un doble clic dentro del componente de unidades de disco, el drive, aquí. Al hacer un doble clic, automáticamente se nos abre la pantalla del código, concretamente en la rutina del drive change, o sea, del cambio en una unidad. El código que tenemos que introducir en esta rutina, es el que tiene que indicar lo siguiente. Indicará que el control dir1, que es el control de las carpetas, punto, path, que es la propiedad que indica la ruta, sea igual al drive1, o sea, al componente de las unidades, punto, drive. Bien, esta línea estamos indicando que al realizar unidades de disco, la ruta de las carpetas, sea igual a la unidad seleccionada. Si ejecutamos, veremos como ahora al cambiar de unidad, automáticamente cambia. Lo vemos, ¿no? Muy bien. Ahora, lo que nos quedaría es enlazar las carpetas con los archivos, al hacer doble clic en una carpeta que nos cambiara los archivos. Regresamos al código. Y dentro del formulario, haremos un doble clic en la ventana de carpetas, con lo cual accederemos a la rutina del cambio de carpeta, el changedir. El código es el siguiente. Indicaremos que el file1, o sea, al componente de archivos, punto, path, sea igual al componente dir1, punto, path, o sea, a la ruta de archivos de carpeta. Ahora, ejecutamos, y fijaros como ahora la pantalla de archivos varía, fijaros, dependiendo, ¿lo veis?, de la carpeta que tengo abierta. De tal manera que ahora hemos enlazado perfectamente las tres herramientas para trabajar con las unidades, carpetas y archivos. ¿De acuerdo? Bien, para acabar, veremos como podemos indicar el tipo de archivo que queremos que nos muestre en la lista de ficheros, aquí. Inicialmente, fijaros que nos enseña absolutamente todos los archivos contenidos en la carpeta. Absolutamente todos. Paramos la ejecución, vamos al formulario, y le hacemos un clic al componente, en este caso al file1, que es el de archivos. Concretamente tenemos una propiedad que si buscamos, aquí la tenemos, la propiedad pattern, el cual nos permite indicar qué tipo de archivos queremos visualizar. Inicialmente tenemos el asterisco, punto asterisco, que como ya sabemos, quiere decir todo, o sea, que nos enseña todo el contenido. Si nosotros aquí, por ejemplo, pusiéramos asterisco.com, quiere decir que tan solo nos enseñaría archivos del tipo .com. Vamos a probarlo, ejecutamos, y vamos a ver, a localizar alguna carpeta, cualquiera, que disponga. Fijaros como, ahora tan solo nos está enseñando los .com, suponiendo que encontremos, ¿de acuerdo? A diferencia de antes que nos mostraba absolutamente todos los archivos. ¿Vale? Pues bien, este es el funcionamiento del drive, el dir y el file. Y mediante la propiedad pattern...